Soy joven y soy grande, siempre hago que suceda Me apodan el maguito y soy algo que conceda Es que siempre doy lo mejor de mi cuando el balón rueda Ten cuidado que te marco, soy Orbelín Pineda 2014, primero de agosto yo debuté Y desde entonces cada partido y minuto disfruté Diciembre 2015, Chivas confirmó el traspaso Siempre me propuse evitar todos esos fracasos El fútbol es mi vida, siempre lo hago con gusto Siempre me cargo al equipo y al rival asusto Con mis tiros de larga distancia siempre marco gol El apoyo de mi familia por jugar fútbol Fue esencial el esfuerzo que hago día a día Disfrutar y escalar, esa es mi filosofía Siempre supe lo que significaba llegar a Chivas Me representa humildad, es posible que percibas Me motiva si tú no me quitas el balón Es la misma situación pero tú sin condición Así que pon atención y ponle la intención Que estás frente a un jugador de selección Soy joven y soy grande, siempre hago que suceda Me apodan el maguito, ese hay algo que conceda Es que siempre doy lo mejor de mi cuando el balón rueda Ten cuidado que te marco, soy Orbelín Pineda Soy joven y soy grande, siempre hago que suceda Me apodan el maguito, ese hay algo que conceda Es que siempre doy lo mejor de mi cuando el balón rueda Ten cuidado que te marco, soy Orbelín Pineda Mediocampista nacido en Coyuca Guerrero Si pierdo el balón yo siempre lo recupero Portero si no me ves es posible que te inquiete Metido tantos goles con mi camiseta 7 Si me respetas es posible que yo te respete Tengo un futuro grande pues mi juego promete Todos los partidos yo completé como titular Mi llegada a selección seguro te va a banquear Lo mejor es disfrutar, divertirse en el partido Llegué a donde llegué por todo lo que he sufrido Ok, esto es Cuatro Divango Y Orbelín Pineda